Una luz en la oscuridad, un arroyo de agua viva, un cantar a la esperanza Quieres ser tu iglesia, quieres ser tus manos, quieres ser tu voz, quieres ser tu imagen Manos, pobres de Cristo, duras y secas, llenas de gracia Manos solidarias en la miseria, que compartan la tristeza y la alegría de vivir Manos de amor y de paz, manos de hombre y de Dios